Nosotros pues ya las hemos esmerillado y tal, como veréis aquí tenemos un sinfín de lijas y bueno hemos empezado nosotros por 150 hasta 1000, así lo primero con un taladro, ponemos un poco de cinta, lo enganchamos y sin darle mucha velocidad pues hemos ido lijando así con mucho cuidado pero solo de esta parte hacia aquí y sin tocar el asiento, el asiento sería el grado este que tiene de inclinación que si no voy mal son de 45 grados, pues esto no se toca, no se elija para nada, dejaríamos por aquí y por aquí y quitaríamos toda la carbonilla incrustada, para hacer los asientos lo que se hace es comprar una pasta de esmerillado que sería esta, vale 4 o 5 euros, es bastante barato, lo pondríamos en la zona que os digo por aquí, pin, 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 pin todo, en su asiento de aquí en la culata le pondríamos la pasta, lo pondríamos y yo lo que he hecho ha sido hacerme este apaño con este taladro de batería y un trocito de goma de esta, que es la que se suele usar para el purgado de frenos, pues enganchado por aquí, metido y por el otro extremo, mucho más corto, un cachito aquí, así, lo he enganchado, lo metemos, vamos girando y vamos girando y así como vamos girando, le damos pequeños golpes, que sería el movimiento que hace en el motor para adentro, para afuera, que golpee en el asiento, pero tampoco un golpe muy excesivo bueno y con paciencia, vamos mirando, vamos mirando y a nosotros nos ha quedado así y la verdad es que estamos contentos con el resultado, ya que estaban bastante sucias cuando la tengamos desmontada veremos que tenemos un cristo o sea, que está todo hecho bastante asco, nosotros teníamos la junta rota, se nos comía el aceite, se nos comía el agua y estaba todo esto hecho una porquería, la verdad es que parecía que se tenía que tirar y todo, le pegamos con mucho mimo una lijada con una dremel, una dremel y unos cepillitos finos, una cosa que no os he dicho es que mientras entre lija y lija y lija, vamos limpiando con combustible, le vamos echando y quita bastante la suciedad, también hemos hecho una bañera con una garrafa grande, con esta garrafa grande pues como la culata es pequeñita, nos cabe, lo hemos llenado de combustible, ahora ya no queda porque ya lo hemos usado casi todo, lo hemos dejado dos noches y bueno, se queda bastante limpita, aquí veríais los distintos cepillos a nosotros esto nos parece bastante abrasivo, come mucho, raya mucho y no queríamos rayarlo tanto, así que con mucho mimo y mucho más tiempo hemos utilizado estos tres cepillitos ¿veis? que tienen... el pelo es metálico pero es bastante suave, nada que ver con esto que esto es, vamos, fuerte fuerte, bueno, una vez ya estaba la cosa curiosa, los hemos llevado rectificados, bastante recomendable llevarlo rectificado porque la verdad, porque por el precio de cuesta te lo dejan impoluto, hacen varias cosas, nosotros solo hemos hecho un cepillado, un aplanado como se le conoce también y nos ha costado 42 euros, así que vale la pena, nosotros ya en las cámaras de combustión, como os digo, con estos cepillitos con mucho cuidado, pues hemos ido limpiándolo con la Dremel y con el taladro este, que no es muy fuerte, hemos limpiado bien los conductos, por dentro y por fuera, y bueno, como veis ha quedado, pues, bastante bien, porque la verdad es que ya os digo que estaba hecha una porquería que hacemos con los pistones, pues algo similar, con Mimo, como esto no lo hemos desmontado para llevarlo a que no lo aplanen, tampoco nos hemos querido desfasar y aquí, bueno, ha quedado un poquito de porquería pero se está suave realmente ahora os voy a enseñar como yo he realizado la limpieza de los pistones, si veis aquí he puesto un plastiquito para proteger las paredes, este plástico es el típico que te suele venir con los blisters como de pegamento, este plástico de aquí lo he cortado, así forma cilíndrica y lo he clavado ahí dentro, y luego con el cepillito que os he enseñado antes, que es suave, no raya, pues lo he limpiado todo, ya se ha quedado bastante bien vamos a cambiar los retenes, que son estas cosas, de una culata, bueno, yo solo voy a cambiar dos porque solo hay dos que tengo roto, y la verdad es que los he roto poniéndolos, porque van muy a presión y poniéndolos con el martillito de goma, con mucho cuidado así y todo, los he roto de todos modos estas piezas valen nada, el juego de 8 vale 3 euros por internet así que lo que vamos a hacer es sacarlo, salir sale más fácil que meter a ver que se ha roto la goma este ha quedado a ras esto es bastante importante para el tema de las pérdidas de aceite, consumo, etc ya tendríamos puesto los retenes nuevos este en concreto va con taques hidráulicos no tiene estos taques, estos son los taques hidráulicos esto va lleno de aceite nosotros ya los hemos purgado pero son muy fáciles de sacar, un poco de juego hacia afuera con un lápiz los hemos sacado sin problema bueno, y aquí, una vez lo tengamos fuera no sé si lo podéis apreciar, pero dentro, no, no se ve dentro tiene una bolita podríamos decir que es como la punta de un bolivic una bolita esa bolita si la apretamos con un destornillador finito de estos de electricista pues hacemos que salga el aceite de dentro la manera de purgarlo es en aceite bueno, y aquí os enseño como realizaríamos el purgado del taque no se llega a apreciar, pero se trata de dejar salir las burbujitas apretando la bolita que os he comentado es una bolita tipo la punta de un bolivic y una vez está ya bien purgado y ya le hemos dejado una horita o dos en aceite comprobamos que no puede prensar nada que es como toca, que no tenga nada y lo montaríamos en su sitio bueno, ve « bitamos» y lo hemos dejado antes que voy a ver pues la función vamos a ver y lo